Esta es la situación presentada por una ciudadana del sector de Campo Gala de Estrato 1, quien se dedica en su día a día a trabajar en servicios generales, pues hoy fue sorprendida al no contar con el servicio de energía en su vivienda. Como tengo la luz refinanciada, me cortaron el servicio de la luz el lunes, solo con un atraso, y pues se supone que con la cuestión de la pandemia no iban a colaborar en no cortar los servicios, y me llevo la sorpresa de que el lunes que llego a mi casa encuentro a mis hijos sin luz, 355 con un solo atraso. Expresa la mujer que la suspensión de este servicio se dio al ella estar atrasada a un mes en el pago.